El próximo jueves, el próximo jueves, la invitación especial para que el próximo jueves estén compartiendo con nosotros aquí en este mismo lugar nuestro primer aniversario de nuestro programa El Pin Pon de la Vida Están todos invitados, vamos a compartir, a pasar un plato agradable Tenemos un momento artístico, reconocimiento y muchísimas cosas más Quiero dar un saludo especial a todos Bueno, nos encontramos aquí en el Ministerio de Cultura de esta ciudad de La Romana con el maestro Cheche Abreu, quien ha sido reconocido en estos momentos Muchos años dándonos merengue, muchos años dándonos música, cultura Maestro, ¿cómo se siente después de este reconocimiento? Bueno, cómo no, antes que nada, mi saludo a La Romana Pueblo que yo tanto quiero Sinceramente me he sentido muy bien Muy contento porque he tenido la oportunidad de ver a toda mi gente Que hacía mucho que no le veía porque, como sabe, estamos residiendo fuera Pero me he sentido muy contento y feliz de andar con mis nietecitas Y poder verlo a todos ustedes que son mi familia Por ejemplo, esta anécdota que hace Pochi de este tema Porque usted tuvo muchísimo éxito en La Santilla, Curazao, Aruba, San Martín Usted es un ícono por ahí, al igual que Coco Baloy Pero, ¿cómo se sintió usted, Pochi familia, decir que le debe toda su carrera a usted? Bueno, porque él es un muchacho agradecido Es buena gente Yo lo puse a estudiar música cuando tenía 12 años Luego lo ayudé para la formación de la Coco Baloy Y para la introducción, él como artista para la Cubana Y gracias a Dios, pues, con el trabajo que se ha hecho Él ha llegado a la meta Y mucha gente, muchos artistas han llegado a la meta a través de él Creo que lo que yo hice en ese momento con él Lo hice con muchos otros músicos Por ejemplo, Fernando Villalona Y a Raulín Yo le hice en la orquesta en el 80 Cuando salieron de Los Cielos del Rey Le grabé para Cubana y en los plays de Pato Rojo Se pegaron Y ellos los dos también A los Rosarios los traje de Higüey En el 80 también Lo puse a tocar en el Precio Y luego, y ahí se grabó a través de alguien que lo oyó Le gustó el grupo y le grabó sus plays Y se pegaron Y todavía, hoy día Los Rosarios son una de las primeras instituciones musicales del país Y así muchos grupos, muchos otros grupos Yo he podido darle la mano Y gracias a Dios llegaron a convertirse en lo que hoy día son Muchísimo grupo No alcanzaría el tiempo para mencionarlo a todos aquí hoy Pero yo me he sentido contento Mi trayectoria como músico Porque he podido ayudar a muchos muchachos de la generación Que era nueva para mí en los 80, ¿me entiendes? Y me he sentido bien Mire, en honor a la verdad, maestro Cuando yo dije que venía desde la Romana para acá a cubrir esto Varias personas me dijeron, salúdame al maestro Yo hace mucho que no sé de él Yo lo que voy a hacer es Que vamos a enviarle un saludo A todo el este Y muy especialmente a la Romana De que tenemos todavía Cheche Abreu Parrato Gracias, mi hijo Para mí es un honor Poder mandarle un abrazo Un saludo Un abrazo A toda mi gente del peaje para allá Hasta llegar a los confines del este Que para mí el último pueblo creo que es Miche Hasta Miche A toda mi gente de San Pedro De Alto Mayor Del Seibo De la Romana De Higüey De Miche De Sabana de la Mar Que tengo tantos amigos ahí en Sabana de la Mar Ustedes saben que voy a echar un capricho a mi hijado, ¿verdad? Entonces Mi compadre Kuki ¿Kuki es el papá de Monti? Mis amigos Tengo muchos amigos ahí Los padres de este muchacho de Martín eran mis amigos O eran mis amigos Porque supe que murió el papá de Martín Pero éramos amigos hace mucho tiempo Así que yo tengo mucha gente en el este Mi saludo para todos allí Un abrazo con todo mi corazón Y que espero que antes de irme de este mundo Bueno Una pequeña conversación con el maestro Chaché Abreu aquí En un gran homenaje Realizado maestro Muchas bendiciones Sobre todo salud Gracias mi hijo Mi saludo a todos mis compadres allá Pelotero A Ricardo Icardi A Pepe Fría A Pedro Guerrero A Alfredo Griffin A todos esos peloteros que son mis compadres Mi saludo para ellos A mi compadre Puré Mi saludo al doctor Puré Continuamos Continuamos Gracias Sincronización Salud Agaché Agacha Gracias por ver el video.